Todos los libreros de la avenida Corrientes consultados por la Nación coinciden en que durante la noche de las librerías, LNL, no sólo aumentan las ventas, sino que además una concurrencia inusualmente masiva visita las librerías. Quizás muchos no vuelvan durante el año, pero siempre cabe la posibilidad de que un nuevo integrante se sume a la tribu de los bibliófilos. En 2018, la undécima edición comenzará hoy a las 18 y se extenderá por la avenida con más librerías por metro cuadrado, desde Junín hasta Libertad. Sólo una vez el evento fracasó y no fue por cuestiones socioeconómicas sino meteorológicas. En 2009 llovió y la concurrencia a LNL cayó. Las actividades en la vía pública se suspendieron y pocos lectores se animaron a salir a la calle. El combo que ofrece el evento organizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es tentador, conciertos públicos y gratuitos, mesas de debate sobre el ecosistema del libro, lecturas de narradores y poetas al cuidado de colegas, con todas las librerías de la avenida abiertas hasta después de medianoche en un paseo librero. A las 22 tendrá lugar el concierto de Elena Roger con el sexteto de jazz fusión Scalandrum, que lidera Daniel Piazzolla, nieto de Astor Piazzolla. Se rendirá homenaje al músico, del que se acaba de publicar una biografía de 576 páginas firmada por María Susana Assy, el Ateneo, 590 dólares, que ya se exhibe en varias vidrieras. En la avenida Corrientes, cerrada al tránsito, habrá varios puntos de encuentro entre lectores, escritores y editores. Algunos de los convocados para esta ocasión son las narradoras Claudia Piñeire y Gloria V. Cazañas, el cineasta Juan José Campanella y el productor Axel Kuschevatsky, el filósofo Darío Stajnsakber y los escritores y periodistas Mariana Enriquez, Florencia Chévez y Reinaldo Sietecase, entre otros. Se programaron más de 30 actividades, talleres para chicos, charlas con referentes del mundo del libro, ciclos de poesía, intervenciones artísticas, experiencias literarias en vivo e intervenciones de muralistas. Es un público similar al que visita la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, dice Armando Lucas, de la célebre librería de saldos y usados, situada frente al Teatro Lola Membribes. En Lucas, Corrientes 1247, los visitantes de LNL suelen apostar por lo seguro. Se llevan clásicos de nuestras mesas de promociones. Una novela de Mark Twain, Oscar Wilde o la ubicua Haney Austen cuesta 80 dólares, pero se pueden elegir 3 por 200 dólares. El librero recomienda Cuernos, Suma, novela de culto del género de terror escrita por Joel, hijo de Stephen King, 100 dólares. También se puede encontrar, a 120 dólares, alguno de los títulos de la saga de los confines de la recordada escritora Liliana Bodoque. Otras promociones y libros descatalogados están disponibles en Argonauta, Corrientes 1580. En esa librería de nuevos, usados y saldos, se hallan cuidadas ediciones de Tusquets. Libros de investigación periodística como Ventrílocuos, de Daniel Riera, y La Conexión Latina, de Osvaldo Aguirre, novelas de Federico Lorenz y Carol Martínez y una obra impar de Mario Bellatín, El jardín de la señora Murakami, cuestan 80 dólares, 3 por 200 dólares. También se encuentran Ciudadano Botana, de Álvaro Agos, Ediciones B, o La gran investigación de Sibila Camps sobre la trata de personas en Tucumán, La Red, Planeta. Los dos tomos con obras escogidas del narrador cujeño Héctor Tizón, publicada por Perfil cuando Perfil publicaba libros, cuestan 450 dólares. Allí, los coleccionistas pueden rastrear primeras ediciones de libros de Victoria Ocampo y Rafael Alberti. Calibrería Lozada, Corrientes 1551, ofrece, además de novedades de 200 editoriales, los títulos que publica. Entre los más recientes, está una novela clásica de Alexandre Dumas, El caballero de la casa roja, 480 dólares. Varias obras teatrales de Giuseppe Paria miró en un solo volumen, 340 dólares, y un inesperado rescate, una novela hasta ahora inédita de Walt Whitman, traducida por Pablo Inberg. Vida y aventuras de Jack Engle cuesta 180 dólares. Al lado, en Antígona, Corrientes 1583, se ofertan títulos de la colección Antiprincesas, 120 dólares, otros de la colección Ciencia que Ladra, de siglo XXI, con precios que van de 400 dólares a 240 dólares, y los de Libros para Principiantes, 200 dólares, guías con imágenes y textos para entrar en el mundo de Simón y de Beauboy, Bob Marley o Andy Warhol. Las dos sedes de Hernández en la Avenida Corrientes, 1436 y 1311, ofrecen selectos títulos de El Cuenco de Plata, Bajo la Luna, Adriana Hidalgo, Fiordo, Godot y Caja Negra. Como en la mayoría de las librerías que participan de LNL, los afortunados que tengan la tarjeta del Banco Provincia podrán usarla con la promoción de un 30% de reintegro en compras de hasta tres cuotas sin interés. Hernández también edita y vende sus libros, entre otros El Extraordinario Agua Fuertes de Viaje. España y África, de Roberto Arlt, 450 dólares, y El Juguete Rabioso, 160 dólares, novela de Arlt que cualquier adolescente argentino debe leer. Del otro lado de Callao, se expande LNL. En Galerna, Corrientes 1916, recomiendan tres novedades. El Infiltrado, Ariel, 429 dólares, la edición ampliada de la investigación de Uki Goñi sobre Alfredo Astiz, Oración, Literatura Random House, 349 dólares, de María Moreno, y un título de La Casa, La Argentina Devorada, Galerna, 420 dólares, de José Luis Expert. Para los buscadores de tesoros, sugieren los Sorias, de Alberto Laiseca, archinovela de 1,344 páginas, Simureg, 1,350 dólares. Andrés Rodríguez, de De la Mancha Libros, Corrientes 1888, cuenta que en LNL los lectores se multiplican por siete. Muchos pibes vienen a buscar su primer libro de ese oquer o uac, y están los que se llevan libros especializados de filosofía o antropología. En el local, está toda la obra de Clarice el Inspector, a las 21, en la librería Corregidor, habrá un homenaje a la autora brasileña, la reedición de los libros imperecederos de Carson Cullers y los ensayos del filósofo coreano Byung-Chul-An. Además, se encuentran títulos de la antropóloga feminista Rita Segato y el nuevo del inefable Pascal Kignard, Vida Secreta, El Cuenco de Plata, 450 dólares. Calibrería del narrador y poeta Hernán Lucas está en el borde oeste de LNL. Es una de las librerías de usados, o libros ya leídos, más concurrida de Buenos Aires. Lucas recomienda El Principito en la traducción de Ana María Suá, El Gato de Ojalata, 150 dólares. Libros infantiles de Infantil.com, desde 50 dólares. Bebo de Cuba, la biografía de Bebo Valdés con CD, RBA, 150 dólares. Y Las Benévolas, de Jonathan Littell, RBA, 150 dólares. El nuevo libro del librero, titulado Una película Vuelve a casa, Paisanita, también se encuentra en Aquilea. Volvamos a casa con libros. A las 18.30. Comiquísimo, una propuesta lúdica para crear historietas. Para chicos de seis años en adelante. Coordina Fer Calvi. Living Liliana Bodoc, Corrientes al 1600. De 19 a 23. Criaturas del Más Acá, Policial, Fantástico, Ciencia ficción y Terror con Voz de Mujer. Participan Agustina Basterrica, Claudia Piñeiro, Mariana Enríquez, Ana K. Franco, Cecilia Lontrato, Valentina Vidal, Laura Ponce y Eil de Curgés. Coordinan Gilda Manso y Rita Zanola, conduce Alejandro Allen Vilas y organiza noticias editoriales. Auditorio Gato Negro, Corrientes 1669. A las 19. Del Editor al Lector. Editores independientes se recomiendan. Con Paulina Aliaga, Espacio Uson, Tamara Tenenbaum, Rosa Iseberg, Miguel Balaguer, Bajo la Luna, Íñigo Amonarris, Revolver, y Denis Fernández, Marciana. Coordina Marcos Almada, La Co. barra Alto Pogo. Living Alberto Laiseca, Corrientes al 1900. A las 20. Magia en la noche de las librerías. Homenaje a Liliana Bodocchi a los 20 años de Harry Potter. Con presencia de Votubers y blogueros, coordenado por Chris Alemany. Living Juan José Saer, Corrientes 1700. A las 20.30. Asterix contra los Bárbaros. Una traducción argentina. Con Leopoldo Culesi y Roberto Garris. Organiza, Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. Living Alberto Laiseca, Corrientes al 1900. A las 20.30. Novela, guión, película. El trabajo creativo de pensar el cine. Con Juan José Campanella y Axel Kuschevatsky. Living Andrés Rivera, Corrientes al 1300. A las 21.30. Lo policial no es policial. Con Juan Matio, Guillermo Piro y Quique Ferrari, coordina Ricardo Romero. Living Alberto Laiseca, Corrientes al 1900. A las 22. Bibliómanos en vivo. Como un capítulo del programa televisivo, con el tema, la música. Con Eugenia Sicabo y Maxi Tomás. Coordina Patricio Zunini. Living Juan José Saer, Corrientes al 1700. A las 22. Show Musical, Elena Roger y Escalandrum. Escenario Principal, Corrientes al 1200. A las 23. Innovación para el manejo del tiempo. Con Martín Arrua y Pablo Martín Fernández. Living Juan José Saer, Corrientes al 1600.